Señoras y señores, Carolina Aguirre, bienvenida. En el fondo de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones. Aletargada en el tiempo, la obsesionada con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será que aún no se llenaba la luna. Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, 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 será la luna. Será, 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 serán las ganas. Será que me quede en suspenso una historia breve. En los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo hímeros y lo hímeros de mis frustraciones. Aletargada en el tiempo, la obsesionada con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será, será, será que el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, 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 será la luna. Será, 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 serán las ganas. Será. Muchas gracias, señoras, señores, niñas, niños, pópulo de Pato Marte la noche, muchísimas gracias. Gracias a Carolina, gracias Alberto, gracias a la gente, el mejor público del mundo. Gracias a ustedes, gracias a Riva Flechita, gracias al Mono, gracias a Fabiola, gracias a Vanessa, Manuela, a Mario, a todos quienes hicimos este programa para ustedes, para que ustedes sean felices, para que mañana despierten con una gran sonrisa, el negro, la china, los muchachos de la banda. ¡Feliz cumpleaños a Joel! Gracias, esta noche, ustedes nos hicieron felices y seguiremos haciendo esto por ustedes. Muchas gracias, buenas noches, buenas noches a todos. Gracias. Y que la felicidad no termine en esta noche, señores.